El movimiento no va a tomar postura ni por decir ni por o no, los que están dentro del movimiento saben que el derogar esos 135 artículos nos hace volver a ponernos a trabajar con respecto al tema de la derogación de la inclusión obligatoria, de la inclusión financiera obligatoria, o sea que volveríamos a lo que estaba antes contra lo que nosotros juntamos firma y tenemos casi para generar un plebiscito con las firmas que tenemos ya que hemos juntado. Así que postura no tenemos, pero sí sabemos que, por ejemplo, en ese tema nos afectaría que se derogue, porque nosotros peleamos y trabajamos para que se derogara la obligatoria de la inclusión financiera. Claro, capaz que hay algún artículo que capaz que están en contra, pero en otros quedan embretados por eso mismo que tú dices, ¿verdad? Sí, claro, ese es el tema. En los personajes leí muchos de los 135 artículos, los primeros, no me acuerdo bien, los primeros 20, 25 artículos son del tema de seguridad y de las competencias de la policía y distintas partes de lo que corresponde al Ministerio del Interior. Después hay artículos de educación, creo que tampoco en la parte de educación nos podemos meter a opinar porque no tenemos mucha gente formada en esa parte y bueno, y la parte de seguridad, vos tampoco, digo, nosotros vamos más que nada por el tema del lado económico y estructural del Estado, ¿no? Que creemos que es la base de poder tener un funcionamiento y mejorar estructuralmente el sistema, si funciona, si está aceitado y si económicamente el país tiene un rédito.